Si te gustan los thrillers diferentes, con un toque clásico y un escritor que no tiene muy claro si está entre Brightfalls o Narnia, este es tu vídeo. Bienvenidos y bienvenidas, yo soy Juanlu y hoy os voy a contar la historia de Alan Wake en menos de 10 minutos. Dentro, título del juego. ¿Qué es Alan Wake? Las llaves de su nueva casa en la cafetería donde se encuentran con Rose, su mayor fan, y en lugar de aparecer el casero con el que habían hablado, se presenta una señora encantadora con pinta de haber sacrificado una cabra al diablo. Alan coge las llaves, se monta en el coche de Alice sin sospechar nada, pero cuando se están marchando descubrimos que la abuelita adorable a lo mejor no lo es tanto y que el casero simplemente se había retrasado. Llegan a la casa, piensan que todo va a ir genial a partir de ahora, pero Alice le tenía preparado una pequeña sorpresa a Alan. ¿Qué mejor manera de superar un episodio de frustración como escritor que poniéndole una máquina de escribir delante para que escriba? Pues resulta que Alice confiesa que en realidad su visita a Brightfalls se debe a que hay un médico especializado en artistas. Por lo que sea, a Alan no le sienta nada bien, sale de casa enfadado porque le sobrepasa la situación cuando de repente… Las luces de la cabaña se han apagado y escucha los gritos de Alice, que por cierto, no os lo había contado, pero tiene miedo a la oscuridad. Cuando llega a la habitación, descubre que no está, que la valla del Porsche está rota y que su mujer se está hundiendo en el lago. Así que sin pensarlo, se tira de cabeza para rescatarla. Alan despierta una semana más tarde, totalmente desconcertado, sin saber dónde está ni qué ha pasado. Así que va en busca de ayuda cuando de camino se encuentra las páginas de una novela llamada Departure, escrita por Alan Wake. Era el título que había pensado para una novela que no había empezado a escribir, y lo que es más raro todavía. Parece narrar hechos en Brightfalls que todavía no han sucedido, como por ejemplo, que un tío de esos difuminados le va a atacar con un hacha. Finalmente se encuentra con la sheriff, y al contarle todo lo que ha pasado, ella le dice que eso no puede ser, porque esa cabaña no existe desde hace años debido a una gran erupción. Alan lo puto flipa, y cuando va a comprobarlo... La cabaña había desaparecido. Mientras la sheriff le está interrogando sobre lo sucedido, recibe una llamada de un secuestrador que le dice que quiere intercambiar a Alice por la novela. Cuando Alan va a salir de la comisaría, conocemos al Dr. Hartman. Nos invita a ingresar en su clínica y por algún motivo no se lo toma muy bien Alan. De pronto aparece Barry Wheeler, el manager de Alan, y su mejor amigo, que acude a ayudar a nuestro protagonista. Le cuenta que hay una leyenda sobre un escritor llamado Thomas Sein. Por lo visto, su mujer murió ahogada en el lago. Él perdió la cabeza, y una semana después, la cabaña había desaparecido. De camino al encuentro, habíamos descubierto que varios habitantes habían encontrado algunas páginas del libro. Al llegar, el secuestrador le pide la novela completa a cambio de Alice. Le dice que si no, va a sufrir muchísimo. Más tarde, Rose llama a Barry para decirle que ha encontrado algunas de esas páginas, y los dos amigos se van a reunirse con ella para que se las entregue. Pero... Rose no tenía las páginas y les había drogado. Alan despierta en la clínica del Dr. Hartman. Le dice que todo lo que había presenciado durante la última semana era parte de su imaginación. Aquí conocen a dos viejos rockeros que dicen saber lo que está pasando y que además deberíamos de ir a su granja porque han dejado pistas para descubrirlo. La oscuridad está inundando la clínica y nuestro héroe intenta escapar, no sin antes recubrar las páginas del manuscrito que había en la oficina del Dr. Hartman. Allí, este intenta detenerlo y le confiesa que sabe lo que está pasando en el pueblo, que lo del secuestrador era todo cosa suya y que su intención era aprovecharse de su talento y lucrarse a su costa. Mientras la oscuridad se hace con la clínica, Alan y Barry consiguen escapar y se dirigen al rancho de los viejos rockeros. Allí, los dos amigos se cogen una buena merla y, mientras duerme en la mona, Alan recuerda que había pasado durante toda la semana anterior. Resulta que, tras lanzarse a rescatar a su mujer, la presencia oscura le había obligado a escribir la novela, ya que con ella podría conseguir más poder. Alan, que mientras escribía conservaba un poco de lucidez, moldeó la novela, nombrando a Thomas Seine para que le ayudase a escapar, saliendo de la cabaña muy debilitado y cogiendo su coche para alejarse de allí lo más rápido posible. Alan despierta, pero Sarah, la sheriff del pueblo, había llegado con el FBI para detenerle. Él era el único sospechoso de la desaparición de Alice. La oscuridad convierte al oficial del FBI en uno de esos tipos difuminados y cada vez se está liando más parda en el pueblo de Bright Falls. Sarah ayuda a Alan y a Wheeler a encontrar a Cynthia Weaver, una señora que teme a la presencia oscura desde hace muchos años y vive retirada del pueblo. Ella nos cuenta que hay un objeto que puede ayudarnos a terminar con la presencia oscura y además descubrimos el manuscrito de Thomas Seine. Thomas fue quien, en realidad, había escrito todo lo que había pasado desde el principio. Escribió que la madre de Alan le iba a regalar un interruptor llamado el chasqueador con el que alejaría las pesadillas cuando era pequeño. Escribió la desaparición de Alice y los eventos en el pueblo. Con el chasqueador en su poder, Alan se dispone a volver a la cabaña y a rescatar definitivamente a su mujer. Al llegar al lago, nuestro protagonista se sumerge en él, apareciendo de pronto en la cabaña de nuevo. Allí encuentra a la vieja que le había entregado las llaves que, obviamente, era la presencia oscura y que, con ayuda del chasqueador, consigue vencerla. Alan ha conseguido que la oscuridad se disipe, pero entonces se da cuenta de que la balanza tiene que estar en equilibrio y que para que Alice vuelva tiene que entregar algo a cambio. Alan se lanza al lago por última vez y, al zambullirse en él, vemos como Alice sube hacia la superficie. El pueblo de Bright Falls ha vuelto a la normalidad, pero no todo es tan bonito como parece, ya que nuestro protagonista vuelve a estar encerrado en la cabaña, en el fondo del lago, y ahora no parece haber esperanzas de que eso vaya a cambiar. Espero que te haya gustado, no olvidéis suscribiros al canal y activar la campanita para que estéis al tanto de los próximos vídeos y ya que estamos, pues oye, recomiéndame a alguien que le vaya a flipar tanto como a ti para seguir creciendo. Déjame en la caja de comentarios cuál es el siguiente juego que te gustaría que trajese al canal o cuéntame si a ti este juego te gustó tantísimo como a mí. Yo soy Juanlu y me despido hasta el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Chao!